Estoy pensando en ti, llorando Y afuera el viento, como un lamento, llora conmigo Estoy pensando en ti, llorando Pues no concibo, que ya contigo todo acabó Estoy pensando en ti, llorando Y sé que afuera, alguien me espera Y no me importa Estoy pensando en ti, llorando Y llorando tanto, donde te encuentres Debes oír la tristeza de mi llanto Estoy pensando en ti, llorando Y sé que afuera, afuera, alguien me espera Y no me importa Estoy pensando en ti, en ti, llorando Pero tanto, donde te encuentres Debes oír la tristeza de mi llanto